El esfuerzo conjunto entre el gobernador estatal y el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán ha permitido importantes avances en materia de seguridad que requieren ser continuados. El operativo realizado en Lázaro Cárdenas en los 11 patios de acopio de minerales, la detención o abatimiento de líderes de la delincuencia organizada y las constantes detenciones de grupos o bandas dedicadas al secuestro y extorsión. Además del trabajo coordinado entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado de Michoacán, se requiere continuar con los esfuerzos para fortalecer las dependencias locales con herramienta tecnológica porque las labores de inteligencia deben de prevalecer por encima del uso de la fuerza. Los diversos operativos realizados en casi dos meses lograron controlar de manera importante los delitos de secuestro y extorsión. En los primeros 53 días de gestión del procurador y del secretario de Seguridad Pública, se realizaron diversos operativos entre los que destacan la consignación de 27 investigaciones, la desarticulación de 11 grupos criminales, la detención de 46 presuntos criminales y el rescate con vida de 5 víctimas. Quiero resaltar la productividad del trabajo de las instituciones bajo el siguiente cuadro comparativo. Durante el periodo comprendido de enero y febrero del año 2013, se desarticularon 5 bandas y se detuvo a 23 presuntos responsables. Mientras que en el mismo periodo de 2014, la productividad se incrementó en un 100% en la proporción de detenidos y en un 120% en la desarticulación de bandas del crimen organizado. Con las detenciones se ha logrado también evitar el pago y por lo tanto el financiamiento de estos grupos criminales cerca de 24 millones de pesos. A decir del funcionario estatal con estos avances vuelve la confianza ciudadana. El gobierno del estado, a través de sus acciones en materia de prevención, combate y erradicación del secuestro y con la ayuda de los ciudadanos, vamos a recuperar el orden y la tranquilidad para que los michoacanos vivamos con armonía. Quiero hacer un reconocimiento a todas y a todos los servidores públicos comprometidos con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por su labor y entrega día con día para obtener los resultados que hoy anunciamos. Es importante señalar que gran parte de estos logros se deben a la información obtenida a través de la denuncia ciudadana. Y esto es el símbolo y reflejo de que se está regresando la confianza en las instituciones. Con lo anterior, reitero la invitación a los ciudadanos para que nos hagan llegar sus denuncias al siguiente correo electrónico. Denuncia arroba comisionmichoacan.gov.mx o al teléfono 089. Informo para el noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.